¡Prepárate, porque en este momento llega para ti un grupo que ha consagrado la música Grupero Tropical! En la región, enamorado, ya está tocando con este ritmo tan sabroso ¡Ya llegó el marífero, ya llegó! ¡Ya llegó el marífero, ya llegó! ¡Ya llegó el marífero, ya llegó! ¡Oye! ¡Pasa! ¡Pisuna! ¡Enamoradísimo! ¡Enamorado! ¡Sigue la bailando! ¡Tú, tú! ¡También! ¡Y nos vamos bailando, primo! ¡Hasta Miravega, Algaracruz! ¡Tené! ¡Siendo dirigidos acertadamente! ¡Con su comandante jefe, Ángel Jiménez! Y es así como han creado una imagen fresca para un público sin edades Ahora, en su cuarta producción musical, en vivo Producciones AGM, presente Directamente desde la ciudad cumbia ¡Tambos Veracruz! ¡Al grupo que le canta el amor! ¡Enamorado! De Ángel Jiménez En vivo, volumen 4 Hola, ¿qué tal amigos de Tampico? Yo soy Ángel Jiménez Yo soy Ismael González Yo soy Joni Castro Yo soy Víctor Reina José del Carmen Yo soy Cono Mesa, buenas noches Y juntos somos el grupo ¡Enamorado! Y aquí, ¡comenzamos! ¡Tres! Muy buenas noches, amigos ¡Pásenlo bien! Y aquí estamos en el baile del reconocimiento para el amor ¡Tres! Producciones AGM ¡Tres! ¡Tres! Gozando ya Esta cumbia alegre que le estoy tocando Porque todos ya Conocen el ritmo de enamorado ¡Ey! Gozando ya ¡Rá! Todos en la pista vamos a gozarlo Muy bien, Eva Todo mundo quiero que lo estén bailando Conocen el ritmo y todas las canciones que le dedicamos con todo el amor Y en la discusora también nos complace el señor locutor A toda mi que esté muy agradecida Las gracias les damos en esta canción Y nos esperamos allá en nuestra tierra, mi lindo amor ¡Ey! ¡A toda la gente! Esperamos que la pasen bien en este baile ¡Bailando, bailando! ¡Ey! ¡Súper masivo! ¡Claro, claro! ¡Ey! Gozando ya Todos en la pista vamos a gozarlo A gozarlo y a bailarlo, vale Como tiene la La dos Todo mundo quiero que lo estén bailando Conocen el ritmo y todas las canciones que le dedicamos con todo el amor Y en la discusora también nos complace el señor locutor A toda mi que esté muy agradecida Las gracias les damos en esta canción Y nos esperamos allá en nuestra tierra, mi lindo amor Ahí está, ahí está Lo que le gusta a la gente Porque somos de tierra caliente ¡Abrale, gentillo! ¡Puro chuchácale! Y esto es nuevo ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Bailala! Y las muchachas y los muchachos ya van llegando y todo el mundo ya la está bailando ¡Este! ¡Tremendo masivo! ¡Este! ¡Mire, mire, llegando, compadre! ¡Y viene Juanita Estrada! ¡Todos somos mi clima! ¡De AGM, compadre! ¡Échale! Y como dijo ¡AGM! ¡La licencia y el éxito! ¡Este! ¡Yóbole, yóbole! ¡Aquí también! ¡Se toca! ¡Ja, ja! ¡Bueno, para ver un poquito! ¡Qué rico! Y los muchachos y muchachas del club ¡Bienvenidas! ¡Sí! ¡Te volvimos, compadre! ¡Te pedimos, estamos vivos por a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ubicados! ¡Ubicados! ¡Muchachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chuchácale! ¡Bailando, bailando, Chicho! ¡Bailando! ¡Andale! ¡Quedó el primer tema de la noche! ¡Bailando ya de los temas más recientes del grupo que le canta la mona morado para toda nuestra gente que él se encuentra presente en esta noche Aquí tenemos al gran amigo José Martín del Ángel el conductor del programa Mexicanísimo AGM ¡Adelante, José Martín! ¡Te escucho! ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Hola, amigos, amigas! ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a este gran masivo del reconocimiento al grupo enamorado el grupo que le canta al amor Ya escuchamos a Ulises a Marquitos el Junior a Nelson Cancela los gigantes del teclado Pues mucho gusto saludarles el día de hoy aquí en los terrenos de la Feria de Tampico en esta gran presentación también del grupo enamorado el masivo del reconocimiento y ahora sigamos con la gran diversión de esta noche aquí está una vez más el grupo enamorado el grupo que le canta al amor con El Paso del Gigante Y seguimos bailando con el paso El Paso del Gigante Y viene con bastante AGM 100% 100% AGM ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, bailamos! ¡Venga! ¡Agarrando el poquito! ¡Agarrando el poquito! ¡Aguro! ¡Venga! Soy, soy un gigante de lleno Soy, soy un gigante de verdad El hechizo logrará El hechizo logrará Que yo te alegre y te ama Y mi vida vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti El Paso del Gigante Y todo el mundo lo viene bailando Pero sabroso ¡Dale, ándale! Y este es el baile del reconocimiento enamorado Salud a los tres gigantes de los teclados Amelupices, Marquitos Y Nelson Cancela Salud a los Toreles Para los Tres Gracias Por acompañarnos Soy, soy un gigante de lleno Soy, soy un gigante de verdad El hechizo logrará Que yo te deje de amar No, ni mi vida vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti El hechizo logrará Que yo te deje de amar No, ni mi vida vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y con enamorado Este rabioso super baile De reconocimiento El Masivo Bien, señores y señores Pues ahí escuchamos Un tema digno De los gigantes De producciones AGM Aquí en este masivo Del reconocimiento Les tenemos una gran sorpresa A todos ustedes Un gran conductor Él es del programa Estelares AGM Con ustedes El señor Marcos Bautista Gracias Gracias José Martín Gracias a toda la gente ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha el ambiente En esta noche? En el que hacemos Bueno pues el gran masivo El baile del reconocimiento En el que bueno pues Hacemos llegar por aquí Este gran reconocimiento Al grupo enamorado Una de las agrupaciones Más fuertes por ahí De producciones AGM Y bueno pues Un servidor Marcos Bautista Señoras y señores Muchísimas gracias Que bien que estén Acompañándonos en esta noche Y por ahí vamos a Rápidamente llamar A nuestro director general Por ahí de producciones AGM Al señor Juan Estrada A su señor esposa La señora Aurora González Melo Y también por ahí Nos comunican que Pues también Hacemos el llamado Para el pequeño ídolo Del momento Marquitos el Junior Que en esta noche También viene a participar En este gran reconocimiento Al grupo enamorado José Martín Por ahí ¿Cómo estamos compadre? Excelente esta noche Aquí en los terrenos De la Feria de Tampico En el masivo del reconocimiento Organizado por producciones Y discos AGM Ese aplauso fuerte Y bonito para Marquitos el Junior Buenas noches Es para mi un honor Hacer la entrega De este reconocimiento Al señor Ángel Jiménez Y al grupo enamorado Y desearle Que sigan los éxitos Gracias Señoras y señores Pues un aplauso Muy fuerte Para el grupo Que le canta el amor El grupo enamorado Ok Ok Muchas gracias No tengo palabras Para agradecer A nuestra compañía Izquierda Producciones AGM A todos los medios De comunicación Al señor Juan Estrada A doña Aurora A los grupos Que nos acompañan Esta noche Y a todos ustedes Porque este reconocimiento Es gracias A nuestro público A ver que se escuche El aplauso Para el señor Ángel Jiménez Y para todos los muchachos Del grupo enamorado Fuerte que se escuche Y en este momento Llamando a escena De este masivo Del reconocimiento Al señor Juan Estrada Quien dirá Las tan ansiadas palabras En esta noche Aquí al grupo enamorado Señor Estrada Adelante Muy buenas noches Es un orgullo Para AGM Hacer la entrega De este reconocimiento Al grupo enamorado Por su exitosa trayectoria Y les deseamos Que sigan adelante Muchas gracias Vamos a brindarle Un fuerte aplauso También Al señor Juan Estrada La máxima autoridad De producciones AGM Bueno amigos Señoras y señores Vamos a continuar bailando Aquí esta gran noche En este gran masivo Del reconocimiento Enseguida Una vez más Grupo enamorado Nos interpreta La coquetona Bien enamorado Y esta Para todas las coquetonas Que van llegando al baile A este evento Hoy en vivo Y suena con enamorado Acá de una bella Porque ya viene llegando Con la chaviza Siempre vive coqueteando Pruebe sus caderas Con mucha facilidad Y que re bonito Se mira bailando Cuidado con la coquetona Cuidado Cuidado Que viene muy mona Cuidado Cuidado Con la coquetona Cuidado Cuidado Que viene muy mona Solo me conformo Que tu bailes conmigo Tanta presumida Dame una oportunidad Ándale coqueta Coquetona Coquetita Vente chiquitita Vamos a bailar Oye Y las chicas de la náhuac Que coquetona Ándale coquetona Cuidado Cuidado Con la coquetona Cuidado Cuidado Que viene muy mona Cuidado Cuidado Con la coquetona Cuidado Cuidado Que viene muy mona Y sigue Ismael González Con ese rislazo Que trae mi compadre Desde Pueblo viejo Compares Allá en la California Saludos sociales Por favor Rico Y que bien vaya la gente En este super masivo Del reconocimiento enamorado Orale Aquí nada más compadre Aquí nada más en el flamado En el tránsito de la oliva En los perros de la feria Pásenla bien Pásenla bien Mira, mira como baila Gacito Y la chica de la náhuac Que quede La baila compadre Cuidado 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 Con la coquetona Cuidado Que viene muy mona Cuidado Cuidado With the coquetona Cuidado Cuidado, cuidado, que viene muy mona Qué barbaridad, hombre, qué gente por aquí disfrutando de este gran masivo por aquí en donde están reunidos en esta noche aquí en los terrenos de la Feria Tampico Pues los gigantes de los teclados, Ulises del Calamán Electrónico, Nelson Cancela desde Poza Rica Y el pequeño ídolo del momento, Marquitos, el Junior, José Martín, ¿cómo estamos de aquel ladito? Muy bien, bonito ambiente que se vive por este lado, la gente está prendidísima esta noche y quiere seguir bailando con más temas interpretados por este grupo El grupo que le canta el amor enamorado Sigue el ambiente, Marcos Bautista Claro, por ahí vamos a presentar una de las grabaciones, una grabación, una interpretación que traen por aquí los muchachos del grupo enamorado Balada al estilo cumbia, al estilo de ellos, se llama Amor Imposible Escúchala y báilela bien sabrosito Enamorado, el grupo que le canta el amor Amor Imposible Para todas las chicas guapas que nos acompañan en esa noche A bailar Románticas Desde que tú te alejaste Le hace falta tu calor Es imposible olvidarte Ven, tienes mi amor Del amor 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 Sin calor y sin consuelo Voy pagando entre la gente Es imposible cuidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron imposibles Yo sé que tu amor no hagas ser para mí Jamás allá no sé la vida con suelo Si un amor que no sepa comprender Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres el único amor Tu amor y mi amor fueron imposibles Yo sé que tu amor no hagas ser para mí Jamás allá no sé la vida con suelo Yo sé que tu amor no hagas ser para mí Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Bueno pues ritmo sabroso y ambiente al 100% que se vive esta noche Aquí en los terrenos de la laguna del carpintero en Tampico Los terrenos de la feria Estamos encantados el día de hoy Que usted esté con nosotros Acompañando en esta gran presentación Al grupo enamorado Y a los gigantes de teclado ¿Por qué lado cómo está el ambiente? Nombre está con todo Compadre Por ahí se escucha A ver por ahí vamos a pedirle a las muchachas El grito de las mujeres Órale pues está con todo A ver ahora el grito de los caballeros Chicos del pomo Nombre que barbaridad Bueno pues este El gran evento claro que sí Que pues se organiza Para hacer la entrega del reconocimiento Al grupo enamorado Al grupo que le canta el amor El grupo que le llega directamente al corazón Y vamos a continuar Uno de los temas también al ritmo de cumbia Sabrosito para que usted siga bailando Se llama la maestra Dedicado para todas las profesoras De Tampico, Ciudad Madera y Altamira Échale compadre Y esta canción va a llegar Para todos los amigos del grupo enamorado Yo vi una jovencita Que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Que ella era muy bonita Que ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destine para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay, dame un besito, mi madre Yo sigo su amor Con enamorado Yo vi una jovencita Dando una lección desinteresante Es una profesora El reloj del alma mía Marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por ese hombre que la adora Dice Angelillo el sintetizador Para una distinguida seguidora Y si la muerte me busca quedará burlada El que está con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada El que está con Dios no le pasa nada Yo vi una jovencita Dando una lección desinteresante Dando una lección desinteresante Es una profesora El reloj del alma mía Marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por ese hombre que la adora Dice Angelillo el sintetizador Para una distinguida seguidora Oye José Y aquí suena mejor Oye no más Y si la muerte me busca quedará burlada El que está con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada El que está con Dios no le pasa nada Y aquí está, y aquí está Lo que le gusta, lo que le gusta A la mente A toda mi gente de toda la cruz San Olímpas, San Luis Y allá por el lado Ahí vamos Y saludos Los muchachos del temer Y para la gente de Mariano, Mastamoros En Mastamoros, San Olímpas Ahí vamos Mádele para Víctor Y para Pablo Allá por el chupillo Bienvenidos chavos Y que bien bailes también hombre Y no puede faltar Por ahí Rafita Vamos bailando El de Estelares del Amor Míralo, míralo Allá En Huecutla de Reyes Hidalgo Y se dejó venir Al supermasivo Del reconocimiento Al grupo que le canta el amor Mádele que yo Bien más recadito En la esplanada que pare De los terrenos de la media Aquí en Tampico, Tomolipas El pasivo Se baila, se baila Se sigue bailando Chale, chale, chale Hoy Hoy Te lo digo Es enamorado Nunca va a cambiar La candela La candela La candela Bailando, bailando, bailando Y las chicas de su mama Que bien bailan Feria aquí En Tampico Y pues a toda la gente A ver dónde está la gente De Altamira Amigos que nos acompañan Por allá desde la congregación Anáhuac Mira nada más Hombre Por ahí como siempre Las muchachas Apoyando por ahí A su grupo favorito Y en esta noche Pues por aquí en el masivo Del reconocimiento El grupo enamorado Felicidades Enhorabuena Continuamos por allá De aquel ladito Compadre No pues se vinieron Todas las chicas Para apoyar esta noche Al grupo enamorado El grupo que le canta el amor Y para desearle Hoy y siempre Muchísimos éxitos más Aquí están con nosotros Con ese lindo aplauso Que le están brindando Y queriendo escuchar Más música Más ambiente Más ambiente guapachoso Al cien por ciento Con enamorado Y aquí están con ustedes Con el tema El mensaje Es el grupo Enamorado Sí señor Y vale nuevo Para toda mi gente Que es un llanera Y aquí va el mensaje Con un ambiente Con dos Y ese que le canta La voz nos vale Hoy y siempre contigo Con a ti Somos un grupo De muchachos Que en la música Trabaja Somos un grupo De muchachos Que en la música Trabaja Y que canta Sus naciones Para todas las muchachas Y que canta Sus naciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que nos tienen En su casa Todos los que nos conocen Y que nos tienen En su casa Saben que es el grupo Enamorado Que tocándose la pasa Saben que es el grupo Enamorado Que tocándose la pasa Saboncito Por toda la república Mexicana No te digas Más que huela Vamos a tocar Vamos a cantar El pejita y el original El medallón Y el monocamela Todas las vamos a tocar Separable Los dos sentimientos Todas las vamos a tocar Mi soñador Y mi canto alegre Todas las vamos a tocar Y un solo de pará De nuevo Marco Bautista El rey del micrófono Vamos a tocar Vamos a cantar Estrellita y el original Vamos a tocar Vamos a cantar Estrellita y el original Mira que cara Estamos en el listo barrio Todas las vamos a tocar La saporrita Y el barranquillero Todas las vamos a tocar La sabrosita Y el manicero Todas las vamos a tocar La najallita Y la sabritad Todas las vamos a tocar Huespa, huespa, huespa Sigue la bailando Sigue la bailando Y esta gente Y no pare Y no pare Allá para mi amigo El tremendo Mario Torres Échale, échale, échale Brava, brava Baile, puerro para conozco Este baile Es el baile del reconocimiento A sus servidores El grupo Que le canta el amor Ángel Jiménez Y su grupo Enamorado Enamorado Y nos acompañan Los tres gigantes De los teclados El Tamares Núrico Ulises Y Nelson Y Nelson Cazela Compares Y Marquitos El Junior Con el marco Montiza Ándale Este da es AGM Eso Échale, compares Como digo AGM Eso Échale, compares Échale, compares Reina Un briquito Agále, un briquito So Muchachos Allá para un chaco De la cual Ándale Chuyito Acá del J Jiménez El Junior Échale Y para su Mestre Miguel ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí estuvo la canción Preciosa, hermosa Interpretada por el grupo Enamorado El grupo que le canta Al amor Y siempre Bajo el sello Bajo la marca Líder Producciones AGM Qué bonita noche Qué bonito ambiente Todo el mundo bailando Todo el mundo encantado De asistir Al masivo del reconocimiento Con el grupo Enamorado ¿Cómo estamos? Por aquella esquina Con todo Compadre Por aquí Bueno, pues Acompañándonos también Ulises El Calamar Electrónico Por aquí también Mi compadre Nelson Cancel El compay De la cumbia Allá de Poza Rica De Hidalgo Y pues Marquitos El Junior Que también anda allá Por ahí Estuvo metidísimo En lo que es el ambiente Artístico Y pues obviamente Grabando para la marca oficial Producciones AGM La marca oficial De los grandes Vamos a continuar rápidamente Con más música Más ambiente Para todos ustedes Amigos que nos acompañan En esta noche En este gran masivo De reconocimiento Aquí en los terrenos De la feria Tampico Y Ciudad Madero Felicidades Altamira Tamaulipas También bienvenidos Y bueno Y bueno pues otro de los temas Otro de los temas Otro de los temas grandes A ritmo de cumbia Al estilo del grupo Enamorados Se llama Una miradita Échale compadre Échale compadre Este ritmo Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Deja al lado Deja al lado Que bien bailar Es fin Oye ¡Eh! ¡Eh! Ya llegué Cantando y bailando Este ritmo Que le gusta A las muchachas ¡Claro, claro! Y quisiera Que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga ¡Eh! Aunque vengo Sucfiendo una pena Con ustedes Ya no siento nada ¡Eh! Y si quieres Que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Y se salva Con el que le canta el amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Alarmigo! 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 Bienvenidos, toda la gente que se vinieron al masivo del reconocimiento enamorado, gracias por acompañarnos, esta es una gran noche, ándale, ándale porfundo, ella es, ahi mi gente de Guadalajara, ahí volá, zapata tiempo, ahi vamos, ahi vamos, que se siente, que se siente, que saludoso querido, chile que pare, su, dale marichuy, de Isilagoza, oye querido, y aqui esta la minita, ay, suena, oye, es que tengo amos, claro, verdad que si, y así se siente apesado, vale, Andale, ahi quedo, otro de los temas grandes, al estilo de grupo enamorado, y tambien vamos a aprovechar rapidamente, para enviar un saludito, bueno pues a grandes compañeros por ahi de la locucion tambien que se encuentran presentes en esta noche, ya estuvieron eh participando por ahí en los diferentes escenarios que estamos pues enviándoles a todos ustedes por ahí el saludo para nuestro gran amigo el caballero de la radio por allá desde matamoros se dejó venir por ahí mi compadre miguel franco amador bienvenido compadre saludos bueno pues disfrutando también de la música de enamorado también contamos por aquí con la presencia del señor rafael hernández ribera allá desde huecutla de reyes hidalgo seguro que sí felicidades y por ahí jose martín que tenemos a continuación otra sorpresa veremos adelante jose martín gracias gracias tenemos una gran sorpresa para el público aquí presente llamando al escenario de inmediato a brenda lisset debo decirles que brenda lisset ya grabó un tema con el vocalista del grupo enamorado que queremos que ustedes escuchen esta noche es una gran sorpresa musical para todo el mundo y enseguida aquí está el grupo enamorado su vocalista y brenda lisset y el tema se llama como gotas de agua venga ese aplauso que se escuche con ganas y seguimos llegando melodías de la producción más reciente del grupo enamorado en vivo producciones de agm la marca oficial de los grandes grupos en esta noche del reconocimiento supermosivo de la producción más reciente de los grandes grupos en esta noche del grupo enamorado de la producción más reciente del grupo enamorado en vivo cuando tú no estás junto a mi quiero tenerte a mi lado día y noche para vivir te amo tanto de vez que ya no lo puedo negar contigo siempre quisiera al fin del mundo poder llegar Y también yo, contigo quiero llegar Hasta las estrellas y con las manos podemos tocar Pero estoy yo, te confieso mi amor Que te deseo, te amo y por siempre te voy a llamar Como gotas de agua, esto somos tú y yo Como gotas de agua, jugando al amor Como gotas de agua, esto somos tú y yo Como gotas de agua, un solo corazón Un saludo para los cineros de AGM Recuerda que en esa noche Están preparando nuestro siguiente material Saludos cordiales para ellos Y también yo, contigo quiero llegar Hasta las estrellas y con las manos podemos tocar Pero estoy yo, te confieso mi amor Que te deseo, te amo y por siempre te voy a llamar Como gotas de agua, esto somos tú y yo Como gotas de agua, jugando al amor Como gotas de agua, esto somos tú y yo Como gotas de agua, un solo corazón Como gotas de agua, esto somos tú y yo Como gotas de agua, esto somos tú y yo noche una gran sorpresa musical esperamos que les haya gustado y bueno qué bárbaro esta noche no cabe un alma más aquí en los terrenos de la feria en este masivo del reconocimiento que tenemos por aquel lado bastante ambiente bastante ambiente martín ya nada más bueno pues también vamos a hacer llegar por ahí el saludito a todos esos grandes conductores bueno pues los programas más prendidos de la radio también nos acompañan en esta noche el programa de órale primo en donde se proyecta también la música todo el elenco de producciones agm los estelares del amor por allá en el estado de hidalgo échele compadre allá en la ciudad de matamoros tamaulipas y los estelares 890 allá en la ciudad de tuxpan veracruz en esta noche también nos acompañan en este gran masivo del reconocimiento al grupo enamorado vamos a continuar con más música otro de los temas grandes a ritmo de cumbia se llama amando tanto enamorado el grupo que le canta el amor y esa para todos los niveladores que les gusta mucho bailar de swing oiga 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 te estoy llamando tanto te estoy queriendo tanto desde que fuiste mi amor solo con este cruel dolor y ya mi pobre corazón se me está muriendo te estoy llamando tanto te estoy queriendo tanto mucho ya he sufrido por ti ya no he podido ser feliz ven a quitarme de sufrir me estoy acabando por eso te pido que vuelvas conmigo regresa pronto que suerte la mía que triste ironía que amargo llanto si tu no regresas muere de tristeza mi corazón que suerte la mía que suerte la mía que suerte la mía que amargo llanto que suerte la mía que triste ironía que amargo llanto si tu no regresas muere de tristeza mi corazón te estoy llamando tanto te estoy queriendo tanto mucho yo ya he sufrido por ti ya no he podido ser feliz ven a quitarme de sufrir me estoy acabando por eso te pido que vuelvas conmigo regresa pronto que suerte la mía que triste ironía que amargo llanto si tu no regresas muere de tristeza mi corazón por eso te pido que vuelvas conmigo regresa pronto que suerte la mía que triste ironía que amargo llanto si tu no regresas muere de tristeza mi corazón ¡Ay no más mi negro! ¡Ay no más mi negro! ¡Qué sabroso! Smaren González chucha quale... para toda mi gente... hermanos y hermanas de Tampico estamos lipsas y bailongo y bailongo como dijo Gaconda Masivo compadre El reconocimiento enamorado Gracias Muy agradecidos A toda nuestra gente principalmente por apoyarnos Y saludos cordiales a los Tres gigantes Los tres gigantes, los tres gigantes Claro José El compañero hermano Luis es el calamar electrónico Y el amigo Nelson Cancela Rayos por acompañarnos Bienvenidos mi gente Y así se siente El masivo compadre Tampico, Tampico, Tampico Ahí quedó otro de los temas grandes del Grupo Enamorado En este gran masivo de los temas grandes Bueno pues grabando en vivo ya enamorado Es la segunda, la tercera, la cuarta, tercera, cuarta producción ya en vivo Fíjense nada mas por ahí No hombre que barbaridad Los muchachos del Grupo Enamorado Toda una trayectoria musical La verdad bueno pues colocado ya en los primerísimos lugares de popularidad En todo lo que es aquí en la región Tampico, Madero, Altamira Y bueno pues hasta todo el interior de la República Mexicana Y parte de los Estados Unidos Enamorado se escucha con todo Protegido con la firma y el sello De Producciones AGM Así es Producciones AGM En esta noche entregando este reconocimiento al Grupo Enamorado Que bueno que vinieron señoras y señores Chavos que están el día de hoy Apoyando con su ánimo, con su aplauso, con su entusiasmo Al Grupo Enamorado Y a los gigantes de Producciones AGM Más música por supuesto, más ambiente Y enseguida este el grupo que le canta al amor Enamorado con Luna Lunita Y aquí está nuevamente Con su tema, su alegría, su música Vamos a la silla El Pagiao Ay Luna, Luna, Lunita Dime que deboré hacer Para decirle que le amo Que ya es todo mi querer Que cada día que pasa La paso pensando en ti Mi linda niña adorada Compadece, te dé Que es un desierto mi vida Hace con la soledad Con un poquito de amor Ese gran desierto florecerá Ay Luna, Luna, Lunita Que es tu que ilumina su paz Iluminale su alma Para que me pueda amar Que es mi vida Un universo en completa oscuridad Y su amor Un sol inmenso Que me la vendrá a alumbrar Que es un desierto mi vida Hace con la soledad Con un poquito de amor Ese gran desierto florecerá Que es un desierto mi vida Hace con la soledad Con un poquito de amor Ese gran desierto florecerá Sigue, sigue el favor Échale, échale Y no puede faltar Para la toda la gente De la nación de esta monifera Que es mi amor Querido Allá por la cosa Ándale, primo, con él Para bordo Y hasta allá A los amigos de la mega mega La que sí pega Y échale, compadre Ándale, Miguel Franco Es para ti, compadre Matamoros Porque sí, pega Y mira como viene Angelito Con este ritmo Ándale, Angelito Chale Hola, muchachos Ahorita con el ingeniero Todo para él, hombre Claro, claro, claro Estamos corrientes ¿Vale? Gracias por el apoyo Con el amigo Tito San Pedro El pasionero Que también se vino a bailar esta noche, compadre También le gusta el ritmo Ahí la escuchamos Que son de bonitos aplausos Preciosos para el grupo enamorado En esta gran noche El grupo que le encanta el amor Y también despidiendo ya A los gigantes De producciones AGM El calamar electrónico Ulises Y sus teclados El pequeño gigante Marquitos el junior El compay de la cumbia Nelson Cancela Los gigantes de teclado De producciones AGM Así como dos grupos Y el grupo enamorados Y el grupo enamorado Si señor ¿Cómo estamos por aquel rumbo Por aquel lado? Nombre con todo La verdad Pues este masivo Que presentamos aquí En los terrenos de la feria Tampico enamorado Llega a la parte final Y pues con este tema No les dice adiós Sino hasta la próxima Así es que a toda la gente Muchas gracias A nombre por aquí Bueno pues de todos Los grupos que estuvieron presentes A nombre de mi compañero José Martín Del Ángel Torres Mexicanísimo AGM A nombre de un servidor Marcos Bautista Estelares AGM Dos grandes programas De producciones AGM Gracias a todo el público Y nos vamos con el tema de Para mi no es el amor Y es el grupo que le canta el amor Don Ángel Jiménez Y el grupo enamorado Felicidades Enhorabuena Y que sigan obteniendo Muchos éxitos Échale compadre Y otra de las melodías De tus amigos enamorados De lo más nuevo Para ti Para ti Para mí no es el amor Ese ya lo he comprobado Busca tal vez ese amado Y aquí el corazón Me lo he lastimado Para mí no es el amor Soy como un ave sin nido Pero si ese es mi destino Lo acepto, señor Más no me deshilo Mi amiga la tristeza Es quien me besa En mi despertar Y mi fiel compañera Aunque no quieres la soledad Por eso no va en el mundo Que se controla de mi dolor Sueltas un ser humano Que busca en vano Éxito en el amor Para mí no es el amor Yo soy como un ave sin nido Pero si ese es mi destino Lo acepto, señor Más no me deshilo Mi amiga la tristeza Es quien me besa En mi despertar Y mi fiel compañera Aunque no quieres la soledad Por eso no va en el mundo Que se controla de mi dolor Soy tu solo ser humano Que busca en vano Éxito en el amor Ok amigos y amigas Hemos llegado como siempre Este inicio tiene su fin Al nombre del grupo que le canta el amor Por aquí el amor de mi compañero Capón Romesa Agradeciendo de antemano La presencia A cada uno de los locutores De los De las diferentes estaciones De radio Saludos verdes para ellos Y muchas gracias Por su presencia No les decimos adiós Si no Hasta la próxima Tus amigos del grupo Que le canta el amor Ángel Jiménez Y su grupo enamorado A todos los amigos Gracias Por haber participado En este gran baile Del reconocimiento Al grupo enamorado Gracias Y que Diosito Me los bendiga A todos Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes